hola que tal gamers en este vídeo de trucos y consejos de the battle cats vamos a ver cómo es que podemos obtener más energía yo sé que ustedes que a muchos les ha pasado que cuando le damos aquí en la zona de empezar y de pronto ya no tienen energía pero bueno como puedo hacer yo para poder elevar esta cantidad en particular mi límite aquí es 370 si seleccionamos esto le indica y el límite tiene energía a tope de energía 370 de 370 cuando estoy está iniciando me parece que el límite es 190 pero bueno como le hice yo para aumentar este nivel primeramente si le doy aquí en la zona de regresar y vamos a seleccionar aquí la zona del menú si le damos aquí en la zona de tesoro primeramente vamos a ir ahora a la zona final que es donde nosotros obtenemos los tesoros vamos a observar que hay uno que dice esto dice biblia de gestión el poder se encuentra al 100% tienen que tener estos dos tesoros que el primero está en hawaii y el segundo se encuentra en la luna al momento de que obtengan esos tesoros va a aumentar su nivel de energía un poco más ahora de otra manera como más lo puede hacer si seleccionan aquí la zona de mejorar y van ahora a la zona final van a encontrar un ítem que dice aquí energía se lo recomiendo que este ítem por favor mejorenlo al máximo primeramente cuando está en el capítulo 1 lo máximo va a ser 10 pero ya que pasa en el capítulo 2 el máximo va a ser 20 bueno ahora ya que tenemos esto le vamos a dar clic en la zona de regresar y resulta ser que cada uno de los capítulos tiene estos tesoros entonces en este caso yo me encuentro en el primer capítulo que es levantamiento felino ahora se voy al segundo capítulo que es el imperio de la oscuridad en el cual yo estoy ocupando ahorita farmear tesoros le doy aquí en la zona del menú y seleccionamos tesoros los tesoros van cambiando pero afectan toda la zona del juego en particular voy a ir ahora a la zona final acá me está indicando que me falta obtener este tesoro me dice aquí reúne los tesoros para aumentar el límite de energía entonces bueno ya obtuve este de aquí me falta uno al momento de que yo obtenga este van a observar que va a aumentar mi límite de energía y pues bueno eso como lo vamos a hacer vamos a ir ahora a la zona de regresar le voy a dar aquí en empezar y yo sé que ese último tesoro se encuentra aquí una zona antes del final es decir se encuentra en hawaii primeramente vamos a observar qué unidades van a salir por aquí me van a salir todas esas ok entonces voy a tratar de pasar este nivel rápidamente un dato interesante es que si quieren copiar el deck que ya ocuparon una vez pueden hacer esto yo en particular creo que este aunque recuerdo que no ocupe unidades además de las que ya tenía así que bueno en particular yo solamente voy a ocupar aquí otro gato dragón lo voy a colocar aquí en esta zona para poder pasar este nivel vamos a ver en la zona de regresar y ahora vamos a atacar esta zona y supuestamente deberíamos obtener un tesoro ya que se encuentra el evento activo de de tesoros bueno cómo voy a pasar este nivel yo les recomiendo nuevamente que vaya poco a poco veo que ya están saliendo unidades del tamaño pues medianas tenemos allí un pingüino así que voy a empezar primeramente con mi gato pared y con mi gatogni para evitar el spawn de más unidades así que bueno primeramente vamos a ocupar un gato pared y un gatogni cabe destacar que estas unidades ya se encuentran en nivel 20 así que bueno con respecto a la fuerza que van a tener para este capítulo va a ser más que suficiente para poder pasarlo de una manera rápida ok ya hice retroceder ese pingüino nuevamente voy a ocupar a otro gato pared y otro gato pues gatogni ahí están juntando dos pingüinos pero les repito una vez más el gatogni tiene algo bastante interesante que es ataque de área por lo cual no importa que se vayan acumulando el ataque de área va a ir acabando con esos pingüinos nuevamente ahorita voy a hacer un gato pared y un gatogni para ir acercándome un poquito más vámonos una vez más con un gato pared y con un gatogni ok la verdad siento que no va a ser necesario que ocupe al gato dragón voy a tratar de pasar esto simplemente con gatogni y con el gato pared espero que no se me complique un poco más porque ya no recuerdo bien cómo pasé este nivel pero yo sí recuerdo que nada más ocupé estas dos unidades de hecho esperemos que no salgan de más ok ya me encuentro acercando la base está nuevamente un gato pared y un gatogni están saliendo y los gorilitas voy a tratar de evitar el spawn del elefantito y también el del rinoceronte y por si no lo saben ahí tengo un vídeo de cómo evitar que las unidades salgan y me parece que este va a ser el caso simplemente van a salir gorilitas y van a salir pingüinos ahora solamente con este spawn y pues bueno ahora esperemos que nos salga el preciado tesorito aunque sea que me salga a nivel plata no chicos no me salió el tesoro bueno nuevamente vamos a hacerlo espero que esta vez si me salga el tesorito deseenme suerte chicos porque no quiero gastar los ítems de tesoro para poder sacar esta así que bueno vamos a hacerlo una vez más les repito una vez la mecánica como hago esto para evitar que salgan las unidades del enemigo porque ya vieron que salen hasta elefantes y canguros y rinocerontes vamos una vez más nuevamente voy a sacar a un gato pared y un gatogni les repito una vez más el ataque de área del gatogni es bastante bueno en estos niveles entonces cuando yo acumule bastantitos pues van a ser pedazos a las unidades enemigas ok ya hice retroceder ahí al pingüinito se está acercando el hipopótamo ya tengo tres rotaciones lo que quiere decir que tengo tres gatos paredes y tengo tres gatognis ok nuevamente un gato pared y ahora un gatogni para que siga avanzando yo estoy atacando aquí al hipopótamo ese nada más aguanta un golpe y me parece que el pingüino aguanta dos si chicos el pingüino aguanta dos golpes es un poco más fuerte yo pensaba que era al revés pero no el pingüino es más poderoso que el hipopótamo ok ahí le di de de pura suerte le di al hipopótamo yo pensaba que no le iba a dar golpe de gatogni pero bueno la verdad que estoy teniendo bastante suerte ya se están acumulando los pingüinitos voy a guardar un poco de energía por si pasa algo que no creo pero bueno no está de más que guarden un poco de energía voy a cargar ahora a mi gato peón que es el que eleva el nivel de la cantidad de energía que yo puedo almacenar ya como ustedes verán ya tengo seis mil de energía como límite bueno ahora estoy sacando nuevamente a gatogni mis gatos paredes están haciendo el trabajo de soportar los ataques que están haciendo los gorilas y también los pingüinitos ok mi gato ni ya se está destruyendo la base enemiga me parece con esto va a ser más que suficiente para que podamos pasar esta misión ahora sí esperemos que si me dé el tesoro ok bueno ustedes vieron obtuve ahí un tesoro de nivel inferior pero van a poder observar que aún así va a aumentar un poco más mi energía y como me doy cuenta de esto bueno vamos a darle aquí en la zona de vale y si van aquí le dan en la zona de menú y nuevamente van a ver los tesoros van a observar que ahora nos dieron el tesoro en nivel inferior aunque es un nivel bajo aún así nos sirve para desbloquear de hecho el poder se encuentra al 66% lo ideal es que se encuentra al 100% pero ahora esto como afecta vamos a ver la flechita aquí en la zona de regresar nuevamente le damos en empezar ahora si ustedes seleccionan aquí energía van a poder observar que ahora mi límite es 409 y antes era 370 por lo cual si yo subo ese tesoro ahora a nivel normal que sería nivel plata va a aumentar aún más así mismo si lo subo a nivel superior ahora pero qué pasa si yo quiero más energía si ya se me acabó toda esa si ustedes pueden observar ahí están esas banderitas que dicen en propiedad esas banderitas cuando tú te gastas toda tu energía si las ocupas te van a rellenar la energía al 100% por lo cual vas a seguir jugando y también chicos aprovechen que se encuentra el evento de festival de tesoros para obtener estos ítems y así mejorar la calidad de las zonas de los demás juegos va a ser la verdad más sencillo y lo van a pasar de una manera más rápida y pues bueno chicos espero que con esto quede más que claro cómo es que obtienen una mayor capacidad de energía y cómo es que deben aprovechar sus ítems así que bueno sin más que decir nos vemos en la próxima